¿Qué estás haciendo? Mira el gran hoyo que le hizo al sofá. ¿Por qué haces eso, Avril? Y tú sabes qué has hecho, que has traveseado, ¿verdad? Ah, una niña bien traviesa tengo. Mira. Ah, viene a que le den amor. No, son muy traviesas. Traviesa mi mamá. Mira el gran hoyo que me hizo. No, Avrilita, ¿cómo voy a tener cosas buenas? ¿Tenés este hoyo? ¿Tenés este otro hoyo? Quiero ver dónde más. Oh, my God, Avrilita. Mira, Avrilita. ¿Por qué estás traveseando tanto? ¿Por qué usted está traveseando? Tengo una niña bien traviesa. No, hija. Las cosas cuestan, hay que cuidarlas. Hay que cuidarlas cosas, mi amor. Este es muy traviesa, mi amorcito. ¿Por qué me salió tan traviesa esta niña? ¿Dónde está mi bebé preciosa? Mira, mira, Avrilita. No, hombre, Avrilita. Hace un mes compré esto, mira. Hace un mes, Avril. Y ya te lo comiste. Te voy a mandar para un bosque, ¿oíste? Hay un mes.